Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para seguirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, con mi nuevo corazón, Señor, aprenderé a verte en todo. Se irán de mí esos temores, será un nuevo amanecer en mí. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Gracias. Limpio como el cristal. Una sensación enorme de gratitud de un ensanchar. Y la sensación de la fuerza, la potencia de la energía amorosa que creamos entre todos. Y también el saber que hay otros grupos como el nuestro. No sabemos la cantidad de personas que están orando o meditando en este momento. Son muchas. Cada vez más grupos que se reúnen o en el Zoom o simplemente sabiendo que a cierta hora del día se está meditando o se está en silencio, conectándose con la energía del corazón. Cada vez más potente, no importa lo que parezca que nos rodea en otras partes. Y creo en el silencio que hemos tenido el pajarito de Nora, ¿no? Porque hoy hay un pajarito y aquí los míos han ido a la cama. Así que, gracias, Nora, por tener tu micro abierto. Claro, el pajarito sabe que estamos aquí todos. Y se une a nosotros. Hoy como punto de partida que ha propuesto Sebastián y me ha encantado por su sintonía con lo que estamos haciendo, leyendo y compartiendo en el grupo de lectura de un curso de amor. Es que tenía ganas Sebastián de decirte, oye, esto lo has elegido a propósito, ¿no? Pero me vas a decir que no y que sí, porque evidentemente es justo. Entonces, voy a leer un poquito. Es del libro 5 de Elige solo el amor. Claro, es que hay donde elegir, ¿no? En todos los escritos de los ángeles y desde el corazón de Jesús, de María. Y luego los libros, los 7 libros de Elige solo el amor. Este es el capítulo 9. Nuevas tentaciones es el título. Sí, Nora. Nuevas tentaciones. Y este es el último apartado de ese capítulo. No lo voy a leer todo, pero sí he seleccionado unos trozos. El apartado 6 se titula, Dios ya tiene el plan. Me encanta. Hijito amado, sigue adelante. Vamos juntos por el camino del amor. Llevamos en alto el recuerdo de que allí donde estamos nosotros está lo todo. Vas por buen camino. No tengas dudas de ello. El mundo cambia cuando cambias tú. Tu vida cambia cuando te unes a mí. Y no lo he dicho al principio, pero es un mensaje de la voz de Cristo. Porque a veces también en Elige solo el amor son voces distintas. Esta es la voz de Cristo. Tu vida cambia cuando te unes a mí. Y desde ti cambia el mundo entero. No en razón de un plan basado en lo que se aprendió en el pasado, sino sobre las bases de lo que no se puede aprender. ¿Qué mundo surgirá de la relación directa con Dios? Nadie puede responder a esa pregunta, pues es un mundo tan nuevo que nunca dejará de renovarse. La vida es siempre nueva, tal como lo eres tú. No hay un solo aspecto de tu vida que no pueda ser afectado por la relación directa con Dios. Confía en lo que por sí mismo Cristo y tú hacéis en unión. No trates de definir cómo será ese cambio o en qué debe consistir. Estate por seguro que si tú lo entiendes de antemano, eso no será lo que se creará en la unidad. Es natural que luego de tantos años de vivir planificando, te cueste un poquito abandonar ese mecanismo mental. Pero cuando te das cuenta de que tus planes han fracasado todos y lo seguirán haciendo, comienzas a abrirte a grandes opciones. Esta es la magia del fracaso, es la puerta de entrada al triunfo de la verdad sobre la ilusión. Llegado a ese punto, estás listo para dejar ir todo un sistema de planes, metas y métodos que nada tiene que ver con el plan de Dios. Tal como ya sabes, Dios tiene un plan, pero no es como el plan de los hombres. El plan de Dios es un diseño, un sistema que procede de su mente y su corazón. Esto no tiene relación alguna con el modo de crear del mundo, porque no está basado en el miedo a no ser, sino en el amor que busca compartir. Si estás llamado a la novedad de Dios, no puedes cargarte con el yugo agotador de definir qué es lo nuevo, cómo se crea y qué debes hacer para habitar eternamente en él. ¿Qué plan que haya surgido en tu pasado puede ayudarte a definir estas cuestiones? Afortunadamente, no es necesario que definas nada de antemano. La fuente creativa de donde tú surges hasta cada instante lo hará contigo en razón de tu unidad con ella. Lo que estamos recordando es que Dios es el Todopoderoso. De tal manera que limitar su poder suponiendo que la unión con él no transformará todo lo que forma parte de ti es creer en algo que no tiene sentido. Es base de todo conflicto en última instancia. Si hay algo que el miedo demuestra es la poca confianza que se tiene en el poder del amor actuante de Dios. Esto suele manifestarse en muchos ámbitos de tu vida. El dinero suele ser el más elocuente en este sentido. El de la pareja y la salud también. Pareciera que si andas por la senda de Dios debiera venir hacia ti la pareja ideal para que seas finalmente feliz y el dinero suficiente para no tener necesidades o para no sentirlas. Incluso muchas veces crees que vas por el buen camino porque tienes buenas relaciones con los demás o porque gozas de buena salud. No subestimes nunca el poder que tiene el patrón de pensamiento del ego mientras esté activo en relación a la exigencia de recompensas. Exigir que los demás, incluso Dios, te recompensen por la gran obra que haces o por lo maravilloso que eres es una de las tentaciones de la vida espiritual y una en la que cuando se cayó en ella causó grandes dolores al mundo. En fin, pareciera que a Dios solo se lo puede amar si te da ciertas cositas que parecen ser valiosas para ti como ser humano y con las que puedas autoafirmarte. ¿Pero qué ocurre cuando nada de eso viene a ti? ¿Dios te abandonó? ¿Se ha ensañado contigo? ¿Dejó de amarte? ¿Qué ocurre cuando al recorrer el camino de la espiritualidad encuentras una cruz, el desprecio y abandono de muchos, la falta de seguridad de bienes materiales de todo tipo o la incomprensión, tal como ocurrió conmigo? ¿Te desanimas? ¿Te enojas con los demás, contigo mismo o con Dios? Si comprendes bien el mensaje que encierra el estilo de vida que viví cuando caminé sobre la tierra con diez dedos en las manos y diez en los pies, con dos brazos y dos piernas, tal como lo haces tú, entenderás que he tenido una vida sin brillo, ni éxitos humanos, ni nada que el mundo del ego pueda valorar. Precisamente para que nadie caiga en la tentación de medir su valia sobre ningún criterio que proceda de un conocimiento que es del mundo. Yo fracasé en todo, desde el punto de vista mundano, y sin embargo no puedo fracasar. Soy el rey de los corazones, no del mundo. Y ahí lo dejo de momento. Que incluso a medida que iba leyendo, pensé que podía haberlo repartido en distintos trozos, porque tiene tantos elementos de las que podemos... Inspirarnos... Inspirarnos... Sí, María del Mar, es precioso, ¿verdad? Eso, esa parte, ese último trozo me encanta, el hacernos ver eso, que no, no... Que Jesús fracasó en todo, desde el punto de vista mundano. Bueno, Sebastián, porfa, que nos comentes algo y abrimos al diálogo. Muchísimas gracias por allí, por hacer posible este espacio de cielo en la tierra, que son estos encuentros sagrados de amor vivo, y por regalarnos esas palabras en tu voz. Sobre todo, te escuchaba el relato de las personas que vinieron a dejarte, lo que fuera que te vinieron a dejar hoy, y no me sorprende con la belleza de tu sonrisa. Gracias por tu sonrisa, que realmente es llena de luz. Creo que Raúl, que tenemos la gracia de que esté presente, quería decir algo, al menos vi la mano levantada, y bueno, quería agradecerle la presencia de él aquí, y escucharlo, que para mí es siempre una alegría. Buenas tardes a todos, buenas tardes Sebastián, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros y a todos. La verdad es que no quería decir nada, la mano ha surgido otra vez por generación espontánea, cosa que me pasa de vez en cuando, los encuentros con Coralie, pero cuando surge por generación espontánea, que significa que intento darle al chat y sale la mano, es por algo. Entonces, aprovechando que ha salido la mano, decir que a mí me ha llamado muchísimo la atención del texto, esta posición que toma Jesús hablando del fracaso y convirtiéndolo al final en la única manera de renunciar al mundo y tener éxito en esto de vivir, de no ganar el mundo y perder el alma, que es algo que él dice de vez en cuando. Se trata de ganar tu alma aunque sea perdiendo, entre comillas, el mundo. Y como lo ejemplifica, me ha gustado muchísimo. Y no sé, quizá pedirte, Sebastián, que elabores sobre eso un poco, si es posible, ¿no? Sobre esta idea de ganar el mundo, perder tu alma o perder el mundo, ganar tu alma. Y cómo lo ves, cómo lo has vivido y cómo lo sientes. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias de todo corazón. Por un lado me sorprende y por otro lado ya no, porque siempre pasa lo mismo. Esto que Coralí llama la orquestación divina, me llamaba gratamente la atención escucharte al principio, Coralí, decir que esto era un tema que estaba en línea con lo que venían hablando en otros grupos, a lo cual yo desconozco totalmente porque, bueno, no lo hice, no lo propuse a este texto desde ese lugar, sino que simplemente veía que se acercaba la fecha, que no había tema, que no me mandabas un tema. Lo cual para mí siempre fue muy cómodo porque me cuesta separar un tema dentro de, como bien vos dijiste, tanta cantidad de sabiduría y de cosas tan lindas que dices. Entonces, bueno, tuve dos días tratando de ver qué tema compartir y no llegaba a ninguna conclusión. Entonces dije, bueno, es que otra vez me olvidé que lo que tengo que hacer es rezar y pedir que se me diga. Y es más fácil, en vez de estar perdiendo el tiempo intentando hacer algo por mí mismo. Y así lo hice y me fue mostrado este capítulo y por eso lo compartí, simplemente por inspiración divina. Y mientras escuchaba esta cuestión del fracaso y los parámetros de éxito que solemos usar en el mundo, me dio mucha paz recordar este texto porque justamente uno de los riesgos que nosotros tenemos es que, por lo que iba explicando ahí Jesús, es tratar de medir constantemente si estamos yendo por el buen camino o si no, si estamos haciendo bien las cosas o no. Y cuando empezamos a hacer ese tipo de pensamientos, automáticamente buscamos confirmaciones para saber si estamos yendo por el camino que nosotros creemos correcto o no. Y al menos desde mi experiencia personal, caemos en parámetros totalmente mundanos, como por ejemplo podría ser que si un encuentro santo tiene éxito o no, va a estar medido en función de la cantidad de gente que participa. Estamos viviendo en un mundo donde tener seguidores parece ser la gran ley de los números, ¿no? Del marketing y de los negocios que se termina aplicando a todos los órdenes de la vida. Tener muchos amigos parece ser más exitoso y demás que el que aparentemente no tiene ningún amigo. Y estos parámetros los vamos usando en todos los órdenes de la vida, al menos desde mi experiencia personal hablo. Entonces uno empieza a decir, bueno, yo he escuchado personas que piensan que si en su cumpleaños las llaman muchas personas, es porque son amados, son muy amados. Y otros que se entristecen si quizá no llama gente o llaman pocas personas y demás. Todo esto nos está hablando, según lo que nos revela Jesús aquí, de cuáles son los parámetros que nosotros usamos para discernir respecto de si estamos caminando por el camino de la verdad o no. Y esto también se mete en la espiritualidad. Recuerdo, mientras escuchaba la lectura de Coralí, recordaba a una persona que yo quiero mucho, que es un sacerdote, un párroco mayor, que siempre estaba preocupado de si iba mucha gente a su iglesia o no. Y tenía una profunda convicción de que si iban pocos, bueno, él le estaba haciendo algo mal y que le estaba fallando a Jesús y demás. Todos estos son ejemplos de los parámetros de éxito que nosotros usamos. Y aquí Jesús viene a decirnos que su mirada no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y para mí fue muy liberador. Poco importa si alguien nos sigue o no. Poco importa si en este Zoom hay mil personas o cuatro. O si los libros que hacemos se transforman en bestsellers o no. O si tenemos muchos seguidores o no. O si tenemos mucha plata como respuesta aparente de que la abundancia viene a nosotros o no. Porque lo que Jesús mira es el corazón. Y si hay algo que yo aprendí a través de Elige Solo el Amor, es que lo único importante y esencial para Jesús es que nosotros seamos plenamente el que somos en verdad. Cuando nosotros empezamos a dejar de ser lo que somos en verdad, nos perdimos. Y ahí caímos en la lógica del mundo, de tratar de buscar cosas que nada tienen que ver con el reino de los cielos. Nada tienen que ver con la mirada de Dios. Y dejamos de ser auténticos. Dejamos de ser lo que somos en verdad. En este sentido, yo siempre respeté mucho a ciertos artistas que aman tanto su arte, su capacidad de crear arte, que no les importa si venden mucho de su obra o no, si la gente los acepta o no, los reconocen o no. Jesús, según la revelación que yo he recibido, nunca midió el parámetro de si la gente lo aceptaba o no, o si tenía muchos seguidores o no. Simplemente su camino fue mantenerse fiel a lo que es en verdad. Y cuando hablamos de perder tu alma y ganar el mundo, para Jesús, según la revelación de Elígeselo el amor, se trata de eso, de perder tu ser. Cuando dejamos de ser lo que somos en verdad, que es lo que suele pasarnos cuando nos perdemos en el mundo, en realidad, desde el punto de vista de la verdad, estamos fracasando por definición, porque no estamos siendo. Entonces, toda vez que nosotros somos el que somos en verdad y actuamos desde la verdad de lo que somos, ya hemos ganado el cielo, ya hemos ganado el reino. Incluso si nadie nos mira en el mundo o a nadie le importa o a nadie le interesa lo que hacemos. No importa porque si yo soy el que soy en verdad, estoy cumpliendo la voluntad de Dios y puedo tener la certeza de que es Dios quien va a hacer a través de mí su obra. Y su obra es eterna y su obra es perfecta y llega al mundo entero y a toda la creación. Simplemente lo único que necesita es mi disposición a ser tal como Dios me creó para ser. Para mí, para cerrar mi explicación, para mí perder y ganar el mundo y perder el alma es... Yo pierdo el alma cuando dejo de ser el que soy en verdad. Cuando paso a ser un personaje o algo que se supone que tengo que ser o algo que creo que soy, pero que no es la verdad. Solo siendo amor, soy tal como Dios me creó para ser. Siempre que soy amor, gané el reino. Bueno, cada vez que dejo de ser amor, me perdí. Me perdí en el mundo y bueno, puedo tener mucho dinero, puedo ganar el mundo, mucha admiración, pero si no soy el que soy, no soy nada. Por la simple razón de que si no soy amor, no soy nada. Según la revelación de Elige solo el amor. Así que muchísimas gracias por recordarnos esa verdad. La verdad de ser felices siendo auténticamente lo que somos y sin importarnos si a los demás les gusta o no. Gracias, Sebastián, pero ahí quiero pensar una cosa que hay de las paradojas de este camino, porque por un lado lo que dices, me encanta, de que no importa el número de personas, no es necesario tener ese baremo de éxito, porque me permite el ser indulgente, no es la palabra, a lo mejor esa es un indulge my, complacerme en mi tendencia a querer ser bastante hervitaña y no relacionarme mucho, lo cual es una paradoja porque en estos momentos me estoy relacionando más de lo que lo he hecho en mi vida. Pero por el otro lado, a mí frecuentemente y hoy mismo me has comentado antes de nuestra sesión de la importancia de estos grupos como este de estar y no solo entre lo que tú y yo compartimos, sino alrededor de mucha importancia que se le concede ahora a estar en comunidad, a retomar esa relación entre los seres humanos. Entonces, bueno, pues tal vez sea simplemente una paradoja, pero sí que ¿cómo buscas el equilibrio? Y más, por ejemplo, en tu persona, en lo que estás haciendo con tu conexión constante y continua en la oración y en el silencio con Dios, porque eso se hace en silencio, ¿no? Esto es recibir esta y transcribir, se hace tú en silencio con Dios. Y al mismo tiempo estás recibiendo cada vez más personas, tanto que están visitando el refugio de amor divino, como en comunicación por las redes sociales. ¿Cómo lo llevas tú, Sebastián? Gracias por la pregunta y el interés. Entonces, yo creo que lo que Jesús nos está queriendo decir en este capítulo es que nos desapeguemos de nuestras interpretaciones, de nuestras estructuras mentales y nos abandonemos cada vez más en él. Y yo invito a que hagamos eso porque yo lo experimenté cuando uno va entregándole todo a Dios constantemente a través de nuestra Madre Inmaculada. Uno empieza a vivir con libertad, con la libertad que viene de no atarse a los resultados, de no atarse a nada, a permitir que Dios haga y deshaga. Entonces uno empieza a fluir desde otro lugar, empieza a no querer controlar, que es una de las medidas que solemos tomar para poder tener control sobre nuestra vida. Y eso nos permite también ser humildes. Porque la verdad siempre nos va a llevar a la humildad, a la humildad de que es Dios quien actúa en nosotros. Entonces, a través de la fundación parece una paradoja esta cuestión de desentenderse de los parámetros numéricos del mundo y sin embargo cada vez tener más números en todos los órdenes. Y muy rápido y muy creciente porque Dios es abundante y obviamente sus obras son universales. Entonces él quiere que se expandan. Pero como uno reconoce que la obra no es de uno, sino que es de Dios, lo hace en forma colaborativa. Entonces vienen a la fundación y a mí personas movidas por el espíritu que hacen ellos su parte. Entonces uno es simplemente un pequeño engranaje de una maquinaria de amor divino mucho más grande. Entonces entre todos hacemos mucho, muchas gotitas de agua forman un océano, pero uno sigue siendo la gotita que es. Entonces yo hago mi parte, que mi parte es sumergirme en la oración para recibir y compartir y los demás hacen lo que hacen, lo que el Espíritu Santo quiera que haga. Es notorio como María manda a las personas, a las situaciones y circunstancias necesarias para que la obra se haga mucho más allá de uno mismo. Entonces tenemos personas como, bueno, no las quiero nombrar porque son muchas y no quiero olvidarme de alguna en particular, pero hay muchas personas atrás de esto que van ayudando constantemente. Y uno simplemente confía en que el Espíritu Santo las mueve y no controla, le da el control a Dios, confía en los demás, empodera a los demás. Entonces eso hace que pueda crecer sin que genere ningún tipo de limitación en mí, porque yo no controlo nada, dejo todo en manos del Espíritu Santo, confía en las personas que él envía, Dios nos empodera, nos da confianza, nos dice está bien lo que vos estás haciendo y ellos van haciendo su parte. Y así es como somos una obra de colaboración, como es en realidad la creación. Todos hacemos nuestra pequeña parte. Yo hago mi pequeñísima parte, que es la que dije recién, que hay muchas personas que se van sumando día tras día, movidos para hacer su parte, y el conjunto es lo que hace esta inmensidad, no yo. Gracias. Eso bien es importante, creo, para esto que estamos hablando, de las cuestiones espirituales, porque uno en la humildad sabe que tiene sus limitaciones. Entonces es evidente que no voy a ser yo, ni soy yo, quien puede llevar esto al mundo entero universalmente por los siglos de los siglos, porque ni voy a estar por los siglos de los siglos, ni voy a poder, digamos, ser tan amplio. Entonces uno acepta su limitación y reconoce que las obras de Dios son de él, que es lo que dice en realidad este capítulo. La novedad de Dios no es lo que yo creo que es. Esta obra no va a ser lo que yo crea que tiene que ser. Entonces yo soy un instrumento, uno más, de muchos que somos todos en el mismo pie de igualdad, y Dios va haciendo su obra de colaboración con todos nosotros como un coro. La belleza del coro está en la suma de las partes, y yo soy una parte de ese coro nomás. Gracias. Y quien quiera hacer un comentario o plantear algo, con toda libertad, adelante. Porque es un diálogo abierto, no... Nora, ¿vas a abrir tu micro? Es que te estoy viendo. Bueno, yo que les puedo decir respecto del fracaso de la vida, porque yo no tengo pareja, nunca la he tenido. O sea, estoy llegando a los 71 sin pareja. Ninguno dio la talla. Ninguno dio la talla. Mentira, es broma. Es broma, broma. Bueno, y ahora últimamente hace dos años que una oficina que yo alquilo para tener una tranquilidad económica está sin alquilar. O sea, voy mal por dinero, voy mal por amor. Gracias a Dios, salud. Creo que me sobra y vamos adelante. Entonces, nunca se me ocurrió molestarme con el Señor por eso. Porque creo que mucho tiene que ver el hecho de que la vida está hecha de pequeñas cosas. Y Él ha estado siempre presente en mi vida, en las pequeñas cosas. Y yo no me siento fracasada para nada, ¿no? No, al contrario, me siento plena, feliz. Entonces, ¿cómo medir el fracaso? No, no va, no va. No, dar gracias. Justo ayer comentaba con mi sobrina. Recuerdo hace un tiempo, años ya, seguramente algo así como diez años, me fui a un retiro vipassana para diez días en silencio total, haciendo unos ejercicios de silencio en las posiciones más incómodas que uno se puede imaginar. Y cuando llego al sitio, me doy con que mi cama tenía un hueco al medio. Dios mío, dijo yo, ¿y ahora qué hago? Mi sobrina me había dado un cojín grande con cierre. Y se me ocurrió abrir el cierre y encontré tres almohadas que puse debajo del colchón y tuve la cama más cómoda que pudo haber. Al día siguiente, era verano, era para Año Nuevo, primero de enero, y yo no había llevado una pashmina, el calor es el calor, entonces uno va a la brigada. Pero hacía frío a las cinco de la mañana que nos despertábamos. Mi vecina del cuarto, un día, ahí nomás, agarra una pashmina y me la da. Yo no le había dicho, esta boca es mía. Entonces, esas cositas me demuestran tanto el amor del Padre, que para mí la vida es plena. Estoy acá y, bueno, no necesito nada más. Más que a él. Gracias, Nora. Me haces inevitable que lea un párrafo que no leí porque pensé, joder, ya llevo un buen rato. Me encanta. Tendrás siempre en tu vida lo que necesitas para llevar adelante tu misión. Dios no solo te da una función, sino que te provee de las capacidades y medios para realizarla. También te da las cosas materiales y espirituales que puedas necesitar para el camino. La cualidad de lo que Dios manda es la santidad. Por eso es tan importante que te abandones a su divina providencia en todos los aspectos de tu vida y sueltes los planes que tu mente pensante quiera trazar como respuesta a una costumbre del pasado. Él sabe qué dar, cómo dar y cuándo dar, sin que las cosas temporales demoren tu entrada al cielo, ahoguen tu alma o te quiten la paz. Además, ¿cómo podría tu mente pensante saber qué necesita si tu misión es tan sagrada que sobrepasa toda medida humana? Suscribo, nada me falta, nada. Es así. Ya, yo también. En algún momento pasado de mi vida no lo habría suscrito, pero cada vez más, cada vez más, sin la más mínima duda. Gracias. 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 Y por leer esa parte también del texto, que para mí es muy significativa, y quisiera compartir desde mi experiencia personal, estoy seguro que de un modo u otro todos a su debido tiempo tenemos la misma experiencia, pero es cuando yo recibí la revelación que está puesta ahí en Elige Solo el Amor, de que Dios no solamente nos creó, sino que nos sostiene en la existencia. Durante toda mi vida, hasta ese momento, yo solía pensar en Dios como mi creador, como un aspecto de Dios. Y tenía la tendencia a pensar que, bueno, me creó, pero como que no tenía una interacción tan directa en el cotidiano vivir del día a día de cada uno de nosotros. Pero cuando me fue revelado y mostrado cómo actúa el amor providente y actuante de Dios en nuestras vidas humanas aquí y ahora, se produjo un antes y un después en mi camino espiritual, porque pude ser testigo de cómo Dios nos va sosteniendo. Nosotros muchas veces creemos que somos nosotros los que conseguimos las cosas, pero no es verdad. Es Dios quien nos va mandando todo lo que nos vamos necesitando a lo largo del camino. Dios es providencia constante y amor actuante. Nora nos ha dado un testimonio maravilloso de cómo una persona puede ver esa mano actuante en la cotidianidad de su vida. Nada más que, bueno, a veces lo que nos pasa es que estamos tan distraídos que damos como por sentados ciertas cosas y, bueno, a veces perdemos la sutileza o la agudeza que nos acaba de compartir Nora con tanta belleza, de darse cuenta que, bueno, en ese momento ella necesitaba eso y eso le fue dado. Y todo nos es dado. No nos va a faltar nada que nosotros necesitemos. Es cierto que a veces Dios como Padre, sabio que es, quiere que probemos un poquito de privaciones con el fin también de desarrollar ciertas otras virtudes, ¿no? Y por sobre todo para desapegarnos de nuestro plan. Pero Dios tiene una dimensión de providencia y de amor actuante. Es decir, que tenemos una Madre Divina, un Padre Divino, que nos provee, que nos ayuda, con el que podemos contar en nuestra vida cotidiana. Y me parece que es un camino de muchísima belleza el poder entregarle las pequeñas cosas de nuestra vida a nuestra Madre Divina para que ella forme parte de nuestro cotidiano vivir. Y eso va a hacer que crezcamos en la conciencia para poder ver cómo Dios actúa absolutamente en cada uno de los aspectos de nuestra vida, hasta el que nosotros creemos más pequeño. y nos provee, nos provee realmente. Entonces, quería agradecer que hayan traído al diálogo la toma de conciencia del amor actuante de Dios en nuestras vidas. No estamos solos y no lo vamos a estar nunca. Solo creo que es necesario serle fiel y muy fiel. Por ejemplo, en este retiro, yo escuchaba oraciones, cantos, que no entendía, obviamente, porque no estaban en castellano. Y para mí todo era Padre Nuestro, que estás en el cielo. O conversar, porque a mí las oraciones se echan un poco difícil. O conversar con Él mientras escuchaba otra cosa. Pero para mí era Él, nada más. Los tres, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu y Santo. Me encanta esa idea de la unidad en la diversidad. No, que no importaba. Tú ahí con el Padre Nuestro haciendo la meditación vipásana. Me parece maravilloso. Es otro ejemplo más, ¿no? Que todos los caminos van en la misma dirección. Y también el sacar aquí el valor de... Volviendo nuevamente a lo que son estos grupos, ¿no? De poder constatar aquí, compartiendo entre nosotros la verdad que nos une. Y que vamos viviendo. Hola, buenas tardes. Hola, Mar, preciosa. Quería compartir con vosotros un pensamiento que... Bueno, para ver si dais un poquito de luz a esto que ha venido a mi cabeza en este momento. Cuando el párrafo que has leído, bueno, me ha parecido maravilloso. Y habla del fracaso. Y el pensamiento que ha venido a mi mente es, bueno, la cantidad de corrientes que hay actualmente. En donde oramos y pedimos cosas del mundo. Pues pedimos amor, pedimos dinero, pedimos salud. Y, claro, al final el fracaso tiene que ver, como ha dicho, y estoy completamente de acuerdo, claro, como no estarlo, Sebastián, con el expresar el ser, expresar lo que eres, el amor que eres. Pero a la vez nos empeñamos y estamos todo el rato buscando cosas y pidiendo cosas de este mundo. Entonces, es como un pensamiento que ha venido a mi cabeza de, jo, ¿qué más da? ¿Sabes? ¿Qué más da que estemos en el fracaso? Si al final de lo que se trata, el fracaso en el mundo, pero nos empeñamos en pedir y en pedir y en pedir. Si en realidad de lo que se trata es de ser, ¿qué más da? Te voy a cuestionar ahí un poquito, porque es superior a mí. Porque yo no hago eso y creo que tú tampoco haces eso. Y evidentemente Nora tampoco está pidiendo, ya sé que hay muchas personas, pero quiero hacer hincapié en que justo los que estamos nosotros reuniéndonos aquí, ya hemos, reivindico el, aunque pues el avance, si le queremos poner esa etiqueta, y pienso, pues, pero tú no haces eso más. No, 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 pero sí que es cierto que es una corriente que está ahí, orar por lo que queremos del mundo. Pedir que nos vaya mejor en la vida, pedir que tener más dinero, o yo qué sé, pedir, 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 cosas del mundo. Solo eso. Gracias. Muchísimas gracias Mar y también Coralí por traer este asunto. Y por otro lado, quisiera desdoblar la exposición de Mar en dos partes. Por un lado, un diálogo que yo tuve con Jesús, donde justamente hablando sobre el fracaso, y él me dice, la tragedia del hombre es no saber amar con amor perfecto. De ahí nosotros podemos comprender que desde la perspectiva de Dios el único fracaso es no saber amar. Cuando nosotros no podemos amar con amor perfecto, podríamos decir que de alguna manera hay un fracaso en el propósito de nuestra existencia, porque nosotros fuimos creados para ser amor y extender amor. Entonces, ciertamente lo que plantea elige solo el amor es que nosotros volvamos siempre al amor, a nuestro punto de convergencia y nuestro parámetro. Entonces, desde la perspectiva de la conciencia universal, poco importa si yo tengo mucho reconocimiento humano o no, mucho dinero o no, mucha salud o no, si no sé amar y no vivo en el amor, no soy nada, porque el hombre sin amor desfallece, dice nuestra Inmaculada Madre. Y cuando ella me explica a mí que el hombre sin amor desfallece, obviamente está hablando del hombre como la humanidad, no el hombre como género. Cuando como seres humanos somos incapaces de amar, no estamos pudiendo ser lo que somos en verdad. Entonces, ese es el único parámetro que para Jesús y para María son esenciales, es decir, la capacidad de amar. Tanto que Jesús en una de las manifestaciones dice que la medida del hombre no se mide por sus pensamientos, ni siquiera por sus posesiones, ni por su reconocimiento, sino por su capacidad de amar. Y en Elige solo el amor, él explica también que su obra no se extendió a todo el mundo por milenios y milenios en razón de las acciones portentosas que él hizo, como milagros, o por su elocuencia a la hora de hablar con tanta inteligencia y sabiduría con los doctos del mundo, dice él, sino por el amor, el amor que él vino a traer al mundo. Entonces, una medida que nosotros podemos usar es nuestra capacidad de amar, de vivir en el amor. Y la segunda arista que quería compartir respecto a lo que vos decías, Mar, es que cuando nosotros vamos desarrollando una vida de entrega a Dios, de vivir como nos pide nuestra Inmaculada Madre, que es como niños en los brazos de una madre, vamos creciendo en la confianza plena en ella, en nuestra Madre Divina, y vamos entregando todas nuestras vidas a ella. Y pedimos cosas del mundo, a veces, como un acto de confianza, que es recibido como acto de amor por ella. Y esto me parece que sí es importante tenerlo en cuenta, porque si uno siente la necesidad de pedir, bueno, pidan, porque si uno empieza a pensar en que, bueno, si esto es correcto o no es correcto, porque soy menos elevado porque pido, o soy más elevado porque no pido, empiezo a caer en una etiqueta de código, digamos, moral espiritual, que tarde o temprano va a llevar a la división, ¿no? Y no es muy integrador ese pensamiento. Entonces, cuando las personas tienen la necesidad de pedir, piden desde la confianza, sabiendo que nuestra Madre Divina recibe esa petición como una muestra de confianza. Si yo confío en mi Madre Divina, bueno, confío en que ella va a tomar esa oración, la va a unir a su sabiduría y me la va a devolver dándome lo que ella sí sabe que a mí me va a servir, es decir, que va a ser lo más conveniente. No como un intercambio donde yo tengo que pedirle algo, porque elige solo el amor también explica que Dios conoce toda nuestra alma, entonces se anticipa a las cosas, no necesita que le pidamos nada porque no necesita que le aclaremos las cosas. Sin embargo, lo hacemos desde el amor, desde una manera de desahogar nuestro corazón, de crecer en la relación directa con Dios, y a veces lo hacemos desde la petición, porque nos sentimos frágiles, porque nos sentimos carentes de cosas, y abrazamos nuestra pequeñez, nuestra vulnerabilidad, y nos mostramos ante Dios como somos en ese momento. Quizá nos sentimos muy necesitados. Y, bueno, ¿quién mejor que Dios para poner ese aspecto de nuestro corazón con confianza y con amor? Y Él va a ir sanando lo que tenga que ser sanado, si es que tiene que ser sanado. Entonces, la oración de petición, en tanto y en cuanto, es una oración de amor hacia Dios, hacia nuestra Madre Divina, no deja de ser un acto de relación directa con Dios. Entonces, tiene valor infinito, no por lo que pido, sino por mi deseo de que todo en mi vida le pertenezca a Él. Porque nuestra Inmaculada Madre me dijo una vez que el camino al cual yo estoy, digamos, llamado, dice, es hacerte esclavo del amor. Esclavo del amor. Esclavo del amor significa que uno entrega todo al amor. Todo, absolutamente todo. Todo lo que piensa, todo lo que siente, sin importar mucho si está bien o mal, o si tiene sentido o no, o si lo etiqueto de una manera u otra. Lo hago desde el entregarme por entero a María, a nuestra Madre Divina, a Dios. Y desde ese lugar, la oración de petición es tan santa como toda oración que busca relacionarme con Dios. Por último, para cerrar, Jesús dice también en Elige Solo el Amor que la oración que viene del miedo no es oración. Con lo cual, la petición que nosotros le hacemos, no la hacemos desde el miedo y la angustia, sino desde la confianza. Incluso cuando le entregamos nuestros miedos, nuestras angustias, lo hacemos desde el lugar de desahogar nuestro corazón en el corazón de Dios. Y de esa manera, que se funda un corazón en otro. Porque ya somos un solo corazón. Entonces, lo que pasa en mi corazón, yo se lo entrego a Dios porque es parte de su corazón. Simplemente, como en cualquier relación. Y que Él haga con eso lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Muchas gracias, Sebastián. Otro pensamiento que me viene en este momento es que, en realidad, aunque el fracaso realmente es no expresar el amor que eres, nuestra parte más humana que abrazamos, porque es divina igualmente, tampoco quiere vivir en la carencia. Entonces, al final es abrazar todo lo que somos desde el amor y nuestra parte humana que quiere vivir en abundancia. No hay dudas. Sin embargo, digamos, cuando nuestra humanidad quiere vivir en la abundancia, es porque hay un conocimiento, un conocimiento de que nosotros somos plenos en la abundancia. Pero el tema con nuestra humanidad y la abundancia es que tiene que ver con la definición de abundancia. Entonces, ahí empezamos a tener el inconveniente del significado de abundancia, que es lo mismo que pasa con el significado del amor. Entonces, la humildad nos llama a abrazar todo lo que surge en nosotros, entregárselo a Cristo y que Él haga con eso lo que Él quiera, con la certeza de que yo no sé nada, nosotros no sabemos nada y no necesitamos saber nada. Él nos va a ir revelando todo. Entonces, quizá lo que yo llamo abundancia no sea, pero cuando uno confía plenamente en el amor infinito de Dios, sabe que cualquier concepto de abundancia que yo desarrolle es nada en comparación a la abundancia infinita que Él me va a dar. Yo voy a recibir de Él mucho más de lo que soy capaz de imaginar. Por eso, Jesús en el Hijo del Amor dice constantemente que en la unión con Él vamos recibiendo gracias inimaginables, es decir, gracias que no podemos imaginar, que no podemos poner en palabras y que son mucho, mucho más grandes que la pequeñez que nosotros podemos pensar. Nuestros conceptos humanos de abundancia no se acercan ni por ventura a la verdadera abundancia que Dios nos quiere regalar y que recibimos constantemente. Entonces, a veces, cuando nosotros pedimos abundancia desde algo concreto, lo que recibimos a cambio es la gracia del entendimiento de lo que es la verdadera abundancia y que no tiene nada que ver con lo concreto. Entonces, de un modo u otro estamos recibiendo esa abundancia. Con esto quiero decir que nosotros podemos pedir lo que sea desde el amor, desde la confianza, según lo que Jesús revela en el Hijo del Amor, pero siempre con la humildad de vivir en la verdad que significa que Él sabe, se lo dejamos a Él y que Él haga con nosotros lo que quiera porque Él sabe y nosotros no sabemos y nos alegramos de no saber y de tener a alguien que sí sabe que es Dios y nos va a revelar la verdad a su debido tiempo y por sobre todo, bueno, nos va a regalar la experiencia de poder vivir en la unión con Él, de saber que no estamos solos, de que Él nos provee, nos provee antes de que podamos pedírselo y nos da muchísimo más de lo que somos capaces de imaginar no solo en términos espirituales sino también en términos materiales. Dios ama a nuestra humanidad, sabe que necesitamos cosas y nos las provee en santidad como dice el texto que nos leyó por allí. Creo que María Jesús tiene algo para decir. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Qué alegría verte, Sebastián y a todos, a todos vosotros. A ver, cuando te escucho y te escucho mucho últimamente, escuché tú el Encuentro Santo del año pasado a principios del 21 y una de las frases que dijiste fue que estamos a un solo, a ver, me lo he apuntado así ahora que lo recordé, si estoy a un solo pensamiento, a un pensamiento de estar en el mundo nuevo, más o menos, era lo que yo entendí, ¿qué me lo impide? Y cuando te escucho hablar yo digo, puff, si es que él es un elegido. Claro, con todo lo que lo que haces, de la manera en la que estás viviendo, lo que nos transmites, que es tan rico, tan maravilloso, yo digo, él es un elegido, pero yo cuando te escucho cada vez me lío más. Vivir en el amor y yo digo, él, no sé, a veces sé vivir en el amor y otras no. Y si tengo apego a este mundo cómodo, porque yo no considero que pida cosas, no he pedido nunca mis oraciones, cosas materiales, vamos, nunca, nunca es una palabra que no se puede decir, pero considero que pido más que mi corazón se renueve, que últimamente lo digo mucho, que dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, pero yo antes lo escuchaba y escuchaba su respuesta y últimamente yo no escucho su voz. A pesar de que hay atisbos, hay momentos, pero no como antes lo escuchaba, ya os lo he dicho más veces, hay días que me encuentro pletórica, que cualquier cosa me ha llenado el corazón, digamos, y otros si empiezo a ver, bueno, quiero estar en ese corazón nuevo, quiero ser ese corazón nuevo, quiero unirme a todos, tener esa conciencia de unidad, pero de verdad y sin embargo cuando has dicho Coralí en el texto que lo que decía Jesús, a ver, que me apunte como llegué un poquito tarde, lo que yo decía era que me da como cierto miedo entre comillas llevar la vida que llevo Jesús porque si él llevó una vida tan austera, digo, si yo tengo que llevar una vida muy austera, aunque no lleve una vida demasiado pomposa, que no, que no la llevo en absoluto, pero digo, yo no podría, digo, estaría, no me aguantaría ni yo, ni me aguantaría nadie, o sea, es como un, no sé si me comprendes, si me comprendéis lo que os digo, estar, crear ese mundo nuevo, sí, quiero crearlo, pero es como tener miedo a perder algo, ya sé que es de este mundo lo que se perdería, pero la mente, la mente se pone muy pesada, ya he hablado mucho, Sebastián, has entendido lo que te estoy comentando, que sí. Sí, por supuesto, y nunca es mucho, siempre es una bendición escucharte y tenerte en el grupo con tu presencia, muchísimas gracias, y personalmente creo que este texto que nos leyó Coralie no es un llamamiento a vivir una vida determinada, modesta o no modesta, una vida con bienes o sin bienes, no ese es el propósito de lo que está diciendo Jesús aquí, y de hecho no es el propósito ese de elige solo el amor en absoluto, lo que él nos está queriendo decir es que nos liberemos del lastre que significa para nuestras almas la idea del éxito fracaso, fracaso y éxito son ideas totalmente mundanas, totalmente de la mente pensante y no existe ninguna posibilidad de fracaso en el plan de Dios por eso es que tiene ese título Dios ya tiene un plan y ya tiene el plan para nosotros y nos creó como parte de ese plan entonces nosotros vamos a ser los eternos exitosos porque el éxito el único posible en la conciencia universal si es que existiera algo parecido al éxito es que se cumpla la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre se cumple entonces no hay posibilidad de éxito o de fracaso y con respecto a los apegos a las cuestiones del mundo por supuesto que existen apegos porque es el mundo conocido y nosotros lo conocido nos da tranquilidad aunque digamos aunque lo conocido no sea no sea lo más pleno por el hecho de ser conocido nos da cierta seguridad cierta tranquilidad y entonces bueno de ahí viene ese apego el miedo a perder lo conocido y tener que bueno abrazar lo desconocido y el misterio pero aún ese miedo se puede abrazar en el amor y entregarlo a a Cristo es decir tengo miedo tengo miedo a lo nuevo tengo miedo a no saber tengo miedo al misterio pero cuando yo puedo entregarle ese miedo y me hago consciente de ese miedo empiezo a poder unirme a la verdad que esconde ese miedo el miedo siempre esconde un amor entonces bueno cuando yo me hago consciente de ese miedo lo abrazo y se lo entrego a Cristo se me revela el amor que esconde ese miedo y es el amor a la paz atrás del miedo a lo desconocido me dijo Jesús hay amor a la paz ¿por qué? porque la paz mora en la certeza dice él entonces el miedo a lo desconocido o el apego a lo conocido es porque buscamos certezas y tenemos derecho a vivir en la certeza tenemos derecho a vivir en paz dice él entonces empezamos a descubrir que Dios es nuestra certeza que en el amor reside la certeza y empezamos a descubrir la verdadera certeza de los hijos de Dios que es inconmovible y es perfectamente posible alcanzar el estado en el que conocemos esta verdad vamos más allá del miedo a lo desconocido hacia la verdadera y única certeza que existe que es la certeza de quién soy en verdad dice Jesús es la única certeza que existe en la creación la certeza de lo que sos y cuando vos estás unido a tu verdadero ser a tu verdadera identidad y la aceptamos tal como es entonces vivimos en la certeza porque ahí descubrimos por revelación y por amor que toda incertidumbre toda falta de certeza es una falta de certeza acerca de lo que somos nunca tenemos miedo a lo que parece ser temible tenemos miedo a nosotros mismos tenemos miedo a no ser ese es el fundamento del miedo entonces siendo lo que somos en verdad vivimos en la certeza de lo que somos y en esa certeza siempre hay paz y entonces desaparece la incertidumbre y desaparece todo tipo de miedo muchas gracias Sebastián gracias lo de estás solo a un pensamiento de crear un mundo nuevo que no es que todos a la vez porque es otra de las cosas que también tenemos que ir todos a la vez pero es cada uno de nosotros en ese mundo nuevo a ver en el mundo siguen existiendo los problemas que siguen existiendo pero yo con mi cambio con mi abrazo al no sé no sé expresarlo no sé expresarlo no hay problema vamos a dejar que el Espíritu Santo responda de todos modos y él va a obrar los milagros en nuestro corazón así que no nos preocupemos por las palabras porque los asuntos de la verdad y de las cosas trascendentes normalmente es difícil ponerlas en palabras por eso se usa tantas palabras para decir lo que no tiene palabras es la gran paradoja de esta cuestión de la comunicación humana lo nuevo es tan novedoso que no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginamos no puede entrar en nuestra imaginación se nos va revelando en realidad y lo vamos a ir viendo en la revelación esa es una de las razones por la cual no entendemos la transformación en la cual estamos viviendo según explica Jesús en el Dije Solo del Amor el miedo que nos dan los cambios que estamos viviendo como humanidad viene de ahí de no poder entender la totalidad de lo que significa esta transformación este tiempo de entrada al nuevo reino terrenal que es lo que estamos viviendo ahora pero lo vamos a ver lo vamos a ver se nos va a mostrar y se va a ir desplegando la vida se despliega frente a nuestros ojos y ser el observador amoroso de cómo esa vida se va desplegando en realidad es acceder a la sabiduría es este estado donde observo observo cómo se va desplegando el amor de Dios en mi existencia y con respecto a esta cuestión de que el mundo sigue igual y que nosotros tenemos que hacerlo todo al unísono o no esta co-creación de lo nuevo algo que yo aprendí es que nuestra existencia tiene dos dimensiones la dimensión individual que es lo que nos da nuestra identidad nuestra unicidad pero esa unicidad está como anclada en una totalidad universal nuestra mente individual se nutre de la mente universal nuestro corazón individual se nutre del corazón universal y así sucesivamente el ser individual que soy se nutre del ser universal que es Dios Cristo entonces cuando hablamos del mundo también hay una dimensión individual y colectiva hay una mente colectiva que llamamos mundo o ego que es colectivo ya todos sabemos lo que significa una mente colectiva entonces ¿qué pasa? nosotros cuando nos vamos uniendo cada vez más a Cristo nosotros como individuos empezamos a transformar la mente y la conciencia colectiva del mundo por eso es que el mayor servicio que podemos dar al mundo es la unión con Cristo por eso es que es totalmente posible que Jesús haya transformado la conciencia universal porque nosotros cada vez que nos unimos más a Cristo cristificamos la conciencia colectiva traemos conciencia de Cristo a la conciencia humana colectiva entonces en ese sentido yo hago algo para vivir más con Cristo y estoy haciendo que todos podamos acercarnos más a Cristo y cada vez que vos haces algo para acercarte más a Cristo es decir cada vez que vos extendés amor acercas más el amor a el mundo y transformas más el mundo en amor por esta característica de que lo individual y lo colectivo están intrínsecamente unidos yo influyo en la conciencia colectiva y finalmente la conciencia colectiva puede nutrirme a mí en la medida que yo dejo que me nutra de una manera u otra sin entrar en los detalles de cómo este flujo de conciencia opera lo que sí vale decir aquí es que nuestras acciones individuales de conciencia es decir nuestra decisión de amar y dejarnos amar tiene un impacto en la conciencia colectiva para todo el mundo para todo el universo es la conciencia universal de la creación y vamos sanando el mundo cada vez que vivimos en el amor cada acto de amor que hacemos nosotros como seres humanos hasta el más pequeño acto de amor según nuestros criterios desde ese hasta el más elocuente según nuestro modo de interpretar las cosas iluminan sanan y descontaminan al mundo entero muchas gracias a ti y eso es lo que significa estar a un pensamiento de el nuevo mundo porque simplemente el mundo necesita un pensamiento mío de puro amor para ir descontaminándose purificándose iluminándose cada pensamiento amoroso cada sentimiento amoroso que nosotros tenemos son literalmente ondas expansivas de santidad sanadora y transformadora al mundo entero tienen la capacidad incluso de alterar a través del amor y la santidad la materia sin entrar en detalles de cómo esto me fue mostrado tienen la capacidad de influir en la materia entonces nosotros con cada uno de nuestros pensamientos amorosos estamos iluminando el mundo sin lugar a dudas me ha venido ahí Sebastián a la mente me ha vuelto ese intercambio que tuve con los transportistas de lo que has dicho del más pequeño acto de amor y es lo que son esos encuentros que tengo con personas así desconocidas que continuamente tengo la certeza de que eso es una onda expansiva claro ahí hubo una toma de conciencia o sea uno pudo ser consciente de cómo esto transforma y mientras yo te escuchaba en ese relato recordaba las partes en que en elige solo el amor y también en otras obras que me fueron reveladas donde habla del poder de la sonrisa y lo habla muy concretamente y donde nos invita a que le regalemos al mundo la sonrisa de María que es la sonrisa de la dulzura del amor y hay un pasaje muy significativo en otras de las manifestaciones que va a salir después del ige solo el amor que es mi diálogo con Jesús y María donde en un momento yo sentí que había recibido una gracia que para mí era muy muy importante y muy 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 grande me sentía como muy agraciado por esa gracia y no sabía cómo devolver en gratitud tanta gracia recibida a Jesús y Jesús leyó mi corazón y supo de esta preocupación que había en mí de no poder agradecer lo suficiente cómo agradecer todo el bien que me has hecho eso es lo que el sentimiento que había en mi corazón y Jesús se hizo presente en mi alma en ese momento y me dijo que yo no tenía que estar preocupado porque la manera que él quería que yo le muestre mi agradecimiento era sonriendo más y eso es lo que él me pidió sonríe más cómo puedo yo devolverte tanto tanto amor tanta gracia dada sonriendo más y ahí me di cuenta que hasta ese momento yo sonreía poco porque vamos haciéndonos cada vez más serios y más serios y más preocupados y vamos frunciendo más el seño y sonriéndonos cada vez más y eso crea un mundo de caras amargas de caras largas de caras enjutas y eso afecta a los corazones sensibles que cuando uno va a un lugar y está todo el mundo con cara como dicen cara larga que es la cara sin sonrisa que yo también tenía porque uno va con sus preocupaciones y con sus seriedades en el cotidiano vivir y nos olvidamos de sonreír y Jesús me mostró el poder transformador que tiene la sonrisa al punto tal de decirme que la sonrisa es la sonrisa afable la sonrisa amorosa la sonrisa que viene de la unión con Cristo es decir la del amor es un llamado a los ángeles me dijo él los ángeles responden ante la sonrisa amorosa de los seres humanos podemos transformar el mundo a través de la sonrisa y esto me impresionó mucho a mí lo empecé a practicar el poder de la sonrisa y es verdad tiene poder sobre los demás le alegra el corazón a los demás y a nosotros también nos hace bien sonreír amorosamente y regalarle una sonrisa al otro y yo creo que el ejemplo que vos pusiste Coralí hoy a la mañana es maravilloso te agradezco que lo hayas compartido porque Jesús le da una importancia enorme a la sonrisa amorosa al poder de la sonrisa y pensando yo meditando sobre esto de la sonrisa el poder de sonreír en el amor me vino por gracia también del Espíritu Santo un conocimiento de que en ese momento yo participaba muy activamente en la orden religiosa de la madre Teresa de Calcuta con las misioneras de la caridad a la cual yo estoy consagrado y yo participaba mucho en esos momentos en diferentes conventos ayudando y demás y se nos dio la información de que una de las de los carismas que hay dentro de la orden de la madre Teresa de Calcuta es el de la sonrisa el apostolado de la sonrisa lo llama ella el apostolado de la sonrisa y hay gente que recorre dentro de esa organización religiosa mundial ese camino el apostolado de la sonrisa y para mí eso fue como una enorme confirmación de lo que me decía Jesús en el sentido de que realmente tiene poder transformador la sonrisa y si hay algo que nosotros podemos recordar de la madre Teresa de Calcuta como gran belleza es su sonrisa todo el mundo coincide en que su sonrisa su alegría era lo que más te transformaba la sonrisa puede tocar un corazón puede salvar almas literalmente cuando digo salvar almas no me refiero a salvar del infierno o no me refiero a traer alegría en un corazón que está triste traer esperanza en un corazón que está desesperanzado la alegría puede iluminar al mundo y es una muestra perfecto de lo que decimos que nosotros sí podemos traer luz al mundo con nuestros pequeños actos de amor gracias por recordarnos gracias a ti Sebastián porque no sabía yo eso del apostolado de la sonrisa creo que eso va a ser lo mío y ahora tenemos a Teo que también nos regala su sonrisa hola Teo con Paula diles hola hola Teo qué bueno Teo se llama qué lindo Elena te llama Teo adelante Elena perdón Arkel nunca localizo la manita y siempre me meto a capón que a ver quería preguntarte hola a todos y Sebastián cuando ha hablado Chus ha entendido un poco como el tema no sé si lo he entendido bien o no pero ha sacado el tema como de la vida de Jesús como haciendo un reflejo de la austeridad y de bueno pues de una pobreza material realmente es de una austeridad su camino aquí en la vida y entonces yo lo que sí lo que sí que entiendo o me gustaría que me dieras un poco de luz al respecto es que el tema material es independiente al amor y por supuesto que se puede vivir en abundancia independientemente de que sea material o no y no tener nada que ver con la pobreza en ese en ese aspecto es que no sé me ha llamado la atención cuando no sé no sé por qué me ha hecho como una bueno como diría una interferencia cuando ha dicho algo así como diciendo que ya no vivía con una excesiva pomposidad pero haciendo un poco reflejo de la vida de Jesús entonces yo no asocio para nada la pobreza con la vida espiritual y quería que me que me aclararas ese término una pregunta rápida Elena estabas estabas ya cuando he leído el texto o has entrado después justo después ya pues es que el comentario de Jesús hacía referencia directa a uno de los párrafos del texto y eso luego bueno aunque ahora Sebastián te responderá pero yo luego te mando por separado te mandaré el texto que he leído esta tarde ¿de acuerdo? sí fantástico bueno pues adelante sin duda Elena un placer tenerte gracias por estar aquí presente y por traer esta cuestión al diálogo elige solo el amor en ningún lugar habla de recorrer un estilo de vida u otro en la forma la vida con más o con menos dinero son asuntos de la forma elige solo el amor es un llamamiento a vivir en la verdad de lo que somos es decir en la unión mística con Cristo abrazar nuestra humanidad y ser amor no tiene nada que ver con vivir una vida modesta en términos humanos o no y demás y esto también es muy importante para elige solo el amor porque elige solo el amor busca un camino de ser y la realidad es que uno puede ser amor viviendo una vida modesta o no el concepto de modesto es un concepto totalmente mundano lo que es modesto para uno no es modesto para otros yo he escuchado personas que dicen que son muy modestas hacen enormes esfuerzos para vivir una vida modesta que ya muchos quisieran vivirla que ni siquiera se les acerca en su poder económico entonces la vida modesta es un concepto humano nada tiene que ver con con el amor y lo que se plantea en elige solo el amor es en vivir en el amor y si el camino de la modestia te lleva a más amar bienvenido sea y si no te lleva a más amar pues no es el camino de Cristo según lo que revela elige solo el amor no está llamado a hacer una vida modesta sacrificada o en la pobreza devota digamos ¿no? en la medida en que uno se va uniendo más al amor más a Cristo obviamente se va desapegando más de los asuntos mundanos de los asuntos materiales pero el problema no está en los asuntos materiales o mundanos el problema está en el apego en el apego insano a esas cosas se puede hacer mucho bien con mucho dinero o no dependiendo del amor con el que uno lo use y se puede hacer mucho bien viviendo una vida modesta o no dependiendo como uno la viva si lo vive con amor o no lo esencial es el amor no la modestia o no el camino del sufrimiento del sacrificio de la modestia de las privaciones materiales te pueden llevar al resentimiento a la amargura y al a oscurecer tu corazón si no era tu camino o no te puede llevar a elevarte y a ser más amorosa como fue el caso de la madre Teresa de Calcuta no hay un solo camino en el mundo de las formas pero si hay un solo camino en el mundo de la verdad según Cristo y ese camino es el amor ama y haz lo que quieras nos dice Jesús vale es que yo yo al revés yo siento que cuanto más disfrute o sea que el disfrute es verdad que no tiene que ver o sea que no tiene que ver y sí que tiene que ver también con el con la parte también de la forma porque también tienes muchos momentos que tienes de disfrute por tener una situación bueno pues aventajada o privilegiada en algún momento determinado yo que sé aunque si imagínate haces un viaje y te bañas en el mar caribe pues tienes una experiencia muy bonita o muy agradable que evidentemente la persona la puede pasar en la ducha de su casa pero bueno que yo creo que no tiene por qué que no vamos no le veo una vinculación pues le agradezco la explicación gracias y creo que dijiste la palabra correcta vinculación elige solo el amor explica con perfecta claridad tanto a través de María como de Jesús que el mundo es neutro la creación es totalmente neutral lo que no somos neutro somos nosotros nuestro nuestras creencias nuestros pensamientos nuestro corazón entonces en el plano de la conciencia en el plano de Dios y de la verdad poco importa si estoy en el Caribe o abajo de una ducha lo que sí importa es qué significa eso para mí y qué hago yo con eso porque si yo estoy bajo la ducha lleno de envidia y de odio y de bronca y de rabia y de resentimiento por todos los que están en el Caribe bueno no es inocuo porque estoy alimentando oscuridad en mi corazón si estoy en el Caribe disfrutando de un crucero y de una maravillosa playa sintiéndome especial y en el fondo sintiéndome agraciado porque yo puedo tener algo que los demás no tienen y porque algo mal deben haber hecho los demás y yo soy tan especial y maravilloso que me merezco el Caribe no es inocuo me ha creado oscuridad en mi alma entonces esto nos lleva también a un aspecto que en el que habla María en el Dije Solo el Amor y en mi diálogo Jesús y María que es la gracia de la santa indiferencia del mundo cuando uno vive en el amor vive en la verdad en la verdad de lo que es y descubre la belleza de lo que es y la grandeza de lo que es y ante esa grandeza las cosas del mundo significan nada en el sentido en que sos indiferente estoy en el Caribe sigo siendo exactamente el mismo que soy cuando estoy en la ducha no me defino en función de esas cosas no me siento ni más ni menos por tenerla si las tengo las disfruto a pleno porque las considero un regalo de Dios hacia mí de poder disfrutar de estar en el Caribe pero si no las tengo también considero un regalo de la vida estar en una ducha o en nada de eso porque no tengo nada la santa indiferencia del mundo me lleva a mí a vivir en la verdad de que yo soy tan grande que ninguna cosa del mundo me puede definir y me aleja del especialismo el tener cosas buenas entre comillas del mundo puede alimentar mi sentido de especialismo de sentirme especial y eso me va a hacer daño porque me está alejando de la verdad y lo mismo puede pasar en el otro costado me hago tan austero tan sacrificado tan mortificado que también me hago especial porque tengo una capacidad de sacrificio que otros no tienen y me considero superior a otros en ambos casos me hizo mal porque no es la cosa externa lo que me hace mal sino el significado que tiene para mí si el significado es el amor todo me va a ser indiferente y todo lo voy a disfrutar simplemente como parte del camino y cuando no esté no lo voy a extrañar fenomenal muchísimas gracias y por cierto creo que vienes en junio a darnos ¿no? a darnos luz recta siempre tan divina estoy estamos organizando con Coralie pero bueno no era la intención de hacerlo público pero el Espíritu Santo lo hizo público a través tuyo sí estamos organizando con Coralie si Dios quiere para estar en junio o cuando Coralie y demás definan nosotros estamos totalmente disponibles para ir va a depender del calor de los meses de calor y de de ustedes no nuestros y del COVID digamos pero si ha sido el Espíritu Santo el Espíritu Santo o yo que soy una bocazas perdonad bueno el Espíritu Santo usa todo en favor de su obra gracias pero bueno ya que lo trajo al diálogo vamos a expandir un poquito la idea primaria con Coralie es poder ir para allá para poder estar unidos en el amor nada más para poder abrazarlos verlos estar con ustedes y expresarle el amor desde la presencia digamos que lo que hicimos hacer hace dos años y las restricciones de COVID lo impidieron pero bueno ahora se están abriendo esas restricciones y estamos listos para ir a pasar un tiempo juntos con el único propósito de unirnos en el amor y creo que Raúl tiene algo para decir lo primero lo primero es decir que te estamos esperando o si estamos esperando con los brazos abiertos sea posible o no sea posible a que vengáis y lo segundo es en el dije solo el amor Jesús habla mucho sobre el hecho de que Dios quiere que seamos expresiones únicas cada uno de nosotros del amor de Dios en la Tierra y lo que pasa es que quizá cada vez que hablamos expresiones únicas el ego está merodeando y se puede colar dentro de esa expresión adulterándola por hacerlo de alguna manera y sin juicio espero mi pregunta es a ti Sebastián cómo cómo ser una expresión única o cómo ser algo único incluso hablando de ser una expresión de amor sin ego gracias por la maravilla Raúl de de ese planteamiento que es absolutamente esencial realmente te lo agradezco de corazón y también por por tus palabras de bienvenida en el caso de ir y mientras te escuchaba decía que qué bueno no tener límites y poder traerlos también a todos ustedes acá al refugio y estar todos juntos qué lindo sería ya se va a dar esta cuestión que vos planteás Jesús la la plantea también con perfecta claridad con una claridad meridiana en un diálogo que él dice responde a esa pregunta concretamente que es como amar sin ego como ser la expresión única del amor que estoy llamado a hacer sin caer en el especialismo y él dice amando con el corazón que yo te di entonces dice nadie puede amar en lugar de otro entonces ahí uno descubre que la unicidad de la cual habla Jesús o elige solo el amor es la unicidad en la forma de amar nadie ama de igual manera mi unicidad reside en mi modo de amar para Jesús entonces si yo amo con el corazón que él me dio y vivo en el amor tal como yo solo puedo amar ahí estoy siendo el reflejo del amor de Dios en mi unicidad esta unicidad de la cual habla Dios y elige solo el amor no es una unicidad de personalidad o de estilo de vida o de estilo de de persona sino en la autenticidad del corazón amar con el corazón que él nos dio es lo que significa ser auténtico para él todos amamos de modo diferente y ese modo diferente de expresar el amor es lo que nos hace únicos y es lo que él quiere que nosotros abracemos y amemos y que dejemos a los demás también amar a su modo no todos amamos de la misma manera gracias Sebastián y viéndola ahora voy a ir poniendo el punto final una preguntita si Nora el ego pensando que todos 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 son únicos menos los caviar perdón Nora no no te entendí la primera parte puedo saltarme el ego o sea no hay ego si yo creo que soy única pero que los demás también son únicos todos ahí no habría ego bueno depende Nora porque una cosa que también me explicó a mí el arcángel Rafael es que el ego o el egoísmo que significa la idolatría del ego el egoísmo es hacer del ego un dios esa es la definición no necesariamente es de uno se puede ser egoísta de a dos se puede ser egoísta en grupo y se puede ser egoísta a nivel mundial esto fue una gran revelación para mí quizá para muchos de ustedes no porque quizá ya lo sabían pero cuando dos personas se unen y se encierran en sí mismo tanto que no dan espacio a entrar a otros están siendo egoístas de a dos estamos siendo egoístas de a dos o cuando hablamos de un grupo racial religioso o político filosófico teológico o ideológico o del grupo que sea puede ser del deporte y empezamos a crear un sentido de superioridad como grupo estamos haciendo un ego grupal hay casos elocuentísimos en la historia de la humanidad de grupos ideológicos que se han sentido superiores y que se unieron en grupo para ser un ego colectivo y las consecuencias han sido siempre de dolor y sufrimiento entonces el ego no necesariamente es uno hay ego de a dos ego de tres ego de grupo y hay ego también a nivel mundial entonces bueno si yo me creo especial y creo que todos los de este grupo somos especiales y nos hace superiores a los demás hay ego de grupo entonces al ego no se lo puede pasar por encima me explicó el arcángel Rafael al ego hay que fundirlo en el amor al ego lo deshacés con el amor en realidad se desvanece con el amor lamentablemente no lo podemos bypasear no podemos pasarlo por alto que muchas veces intentamos hacerlo pero en realidad la mejor la única manera es que se funda en el amor por eso es que le tiene miedo al amor porque el amor lo funde si lo funde en luz entonces desaparece el amor y como el perdón el ego y bueno la pregunta ahí es como hago eso el arcángel Rafael me dijo el antídoto infalible contra el ego es la alegría entonces eso vuelve al tema de la sonrisa por eso es tan importante el tema de la sonrisa la alegría desarma al ego cuanto más alegría traigamos a nuestro corazón más alegría llevemos a los demás y más alegría contagiemos menos ego va a haber el ego no puede digerir la alegría y bueno ahí tenemos el antídoto perfecto en esta época se habla tanto de vacunas y esas cosas la vacuna contra el ego es la alegría gracias maravillosa pregunta maravillosa respuesta contundente bueno y voy a poner punto final y si acaso como nos vamos a ver el primer lunes de mes que viene que es también el día 7 el día 7 de marzo nos volvemos a ver si queréis apuntar a algo que queráis seguir desarrollando sobre todo en estos últimos momentos que se ha puesto muy muy intrigante pues y retomamos desde donde estamos el mes que viene y para poner el punto final voy a leer el último párrafo de este texto con el que hemos empezado hoy y con eso decimos adiós los que ya no son del mundo aunque vivan en él de quién son ya sabes la respuesta a esta pregunta por lo tanto la dejamos en el silencio de tu corazón para que sea como un faro que ilumina tu mente ahora hacemos silencio y permitimos que la verdad de esta respuesta haga brillar la luz de Cristo en nuestro ser y se extienda por sí misma a todo lo creado en este silencio de amor recordamos que nuestro reino no es del mundo juntos vivimos en el corazón de Dios gracias infinitas a todos gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.